Hola, en este videotutorial vamos a ver cómo utilizar Quizzit. Quizzit es una de las herramientas que nos permiten plantear clases ramificadas. Es una herramienta bastante sencilla para realizar cuestionarios. Se parece a otras herramientas como Kahoot o Socrative. Uno de los aspectos que más me gusta de Quizzit es, primero, que está en español, que siempre es importante, y segundo, que tiene un banco de recursos, de pruebas ya elaboradas, que podemos reutilizar. Para empezar a utilizar Quizzit, vamos a su página web, quizzit.com. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos. Para registrarnos, accedemos a Sign Up. Pero mirad, al lado de Sign Up hay Login, que es donde entraremos una vez que nos registremos, y también Enter Code. Quizzit nos permite hacer cuestionarios y compartirlos con nuestro alumnado, simplemente compartiendo con ellos un código. De esta manera, nosotros podemos crear un cuestionario y compartirlos con ellos a través de un código, aunque también podemos crear clases. Bueno, voy a registrarme, y me dice que puedo registrarme con Google o bien con un correo electrónico. Si introducimos un correo electrónico, tenemos que aceptar los términos de uso. Bueno, yo ya voy a iniciar sesión porque ya tengo una cuenta. Una vez que accedo a mi cuenta, vemos en la parte izquierda que aparece el menú. Vamos a ir viendo poco a poco en qué consiste ese menú. Por un lado, tengo un botón de crear. Con Quizzit puedo crear cuestionarios o lecciones. Tengo un botón de explorar, que creo que es una de las opciones más interesantes de Quizzit. Mirad, si yo, por ejemplo, pongo diseño, me aparecen un montón de cuestionarios sobre diseño ya creados. Puedo ordenarlos por los más relevantes, los más jugados o los más recientes. Y también puedo filtrar por todos los cursos o, por ejemplo, elegir instituto y por materias. Puede ser diseño en física, biología, ciencias, ¿vale? Y en más puedo decirle el idioma. Yo tengo seleccionado español, castellano, el número de preguntas que quiero que tenga el cuestionario, si son cuestionarios, quizzes o si son lecciones o ambos. Vale. Y luego mostrar los que están duplicados o los que han sido creados por estudiantes. Como veis, me han aparecido 2.335 resultados con la palabra diseño. Si voy, por ejemplo, a este de diseño gráfico, hago clic sobre él, veo quién lo ha creado, con lo cual podré ir a otros cuestionarios creados por esta persona. Puedo ver las diapositivas o preguntas que tiene este cuestionario. Puedo iniciar una prueba en vivo. Puedo asignar este cuestionario como una tarea a mi alumnado. Y luego, bueno, pues puedo decir que me gusta o puedo guardarlo. También puedo editar este cuestionario, que es una de las cosas más interesantes. Vale, si este cuestionario me gusta, lo puedo guardar. Este cuestionario lo podría guardar en mi colección diseño gráfico. Si quiero crear una nueva colección, puedo poner simplemente diseño y creo la colección. Vale. Hay muchísimos cuestionarios publicados y que podemos utilizar y reutilizar. Por ejemplo, si este, que como veis se han jugado 8.500 veces, este de arte, puedo repasar sus preguntas. Veo que son 10 preguntas. Si ahora voy a mi biblioteca, me van a aparecer todos los cuestionarios que he creado y he guardado. Tengo mis colecciones, que son los creados por mí, los que me gustaron, es decir, los que le he dado un me gusta. Y también en la biblioteca tengo las carpetas que he creado, con cuestionarios de dibujo técnico, diseño, arte. Y también puedo aquí crear una colección. Si sigo navegando por el menú, tendré los informes, tendré mis clases, que en este caso tengo una clase de primero de la ESO, los ajustes de mi cuenta y también tengo un apartado para crear memes, las colecciones y mi perfil. Vale, para crear una clase, por ejemplo, yo tengo aquí una clase creada de educación plástica visual y audiovisual de primero de la ESO. Para añadir estudiantes, yo simplemente voy a mandar a mis alumnos y alumnas este enlace al Quizzit. Copio el enlace, se lo mando por correo y ellos se van a poder unir a mi clase sin falta de registrarse. Simplemente introduciendo su nombre van a aparecer aquí y cuando hagan las tareas que yo les envío van a aparecer los informes. Bueno, vamos a ver ahora cómo crear pruebas. Hago clic en crear y le digo crear un cuestionario. Lo primero que voy a poner es el nombre del cuestionario. Vamos a ponerle color y entre las materias pues voy a elegir bien otro o artes, por ejemplo. Hago clic en siguiente y ahora me aparece de qué tipo de pregunta quiero hacer. Bien de opción múltiple, una caja, es decir, seleccionar, rellenar un espacio en blanco, una encuesta, una pregunta abierta o una diapositiva dentro de una lección. Vale, lo primero que voy a hacer es añadir una imagen al cuestionario. Vale, voy a buscar una imagen. Me voy a ir a mi escritorio. Vale, y ya tenemos una imagen de cabecera del juego. Bueno, voy a buscar que sea en español. Voy a decirle que es un cuestionario en español y vamos a ponerle séptimo grado. Vale, podéis decir que vuestro cuestionario sea público o bien privado. Vale, como solamente una prueba vamos a ponerlo como privado. Bueno, pues ya lo tengo. Vamos a crear una nueva pregunta que va a ser una pregunta de ocio múltiple. Es decir, que yo, que el alumnado va a poder elegir dos o más respuestas. Bueno, vamos a poner cuáles de los siguientes colores son colores primarios. Vamos a poner amarillo, verde, azul cian y violeta, por ejemplo. Esas son las respuestas entre las que va a poder elegir pero dentro de estas respuestas yo voy a marcar las que son correctas amarillo y azul cian. y azul cian y azulstat Bueno, ya tenemos mi pregunta de selección múltiple. Bien, diseñada. Vale, ahora voy a añadir una nueva pregunta que va a ser una pregunta caja donde ellos van a poder seleccionar más de una respuesta. En este caso, ¿cuáles de los siguientes colores son colores secundarios? Vale, muy bien, pues voy a elegir violeta, magenta. Bueno, y en este caso voy a elegir dos respuestas correctas. Y lo mismo que antes, podría ir añadiendo imágenes. Como os decía, podemos irnos a Pixabay y simplemente ponemos el cursor encima. Bueno, seleccionamos copiar la ruta de la imagen. Nos iríamos al cuestionario y yo podría añadir una imagen por URL. Por ejemplo, si queremos que nos quede más bonito. Una vez que lo tenemos, hacemos clic en Guardar. Vale. Y ya tenemos nuestras dos preguntas. Una pregunta de opción múltiple y una pregunta de caja. Si ahora quiero elegir una nueva pregunta, puedo elegir que sea por rellenar el espacio en blanco, una encuesta o una pregunta abierta. Pero también puedo hacer, buscar una pregunta entre todos los cuestionarios que están elaborados. Entonces, podría ir eligiendo, pues, pues aquí eligiendo, pues mirar, por ejemplo, voy a elegir esta, a que denominamos luz blanca, que he visto que es una pregunta de rellenar un cuestionario en blanco. O puedo, vale, por ejemplo, esta, si la superficie refleja todas las radiaciones, percibimos el color blanco. Vale, cualquiera de todas estas que están aquí podría elegir, vale, por ejemplo, esta. Entonces, puedo ir navegando por todos los cuestionarios hasta que encuentro una pregunta que me gusta. Vale, veo, si quiero rellenar, encontrar una, por ejemplo, que sea de rellenar un espacio. Bueno, si pongo aquí el color, pues me salen todos los cuestionarios que tienen preguntas relacionados con el color. Por ejemplo, este. Voy a rellenar un, voy a incluir, perdón, una pregunta de rellenar un espacio en blanco. Bueno, pues esta me gusta, le doy a añadir. Y ya aparece en mi cuestionario, ya tengo tres preguntas. Si ahora quisiera añadir una nueva pregunta, pues podría añadir una encuesta o una pregunta abierta. Vale, ya tendría mi cuestionario. Ahora hago clic en terminar. Vale, tengo este cuestionario que tiene tres preguntas, vale, y puedo iniciar una prueba en vivo. Donde puedo decir que sea una prueba en vivo clásica, donde ellos van avanzando a su ritmo. O a ritmo de instructor, esto es, que yo voy haciendo clic cada vez que quiero que pase la diapositiva. O puedo convertir este cuestionario en una tarea. Vale, que voy a mandar a mis alumnos y alumnas. Bueno, y dice que los participantes pueden completar este cuestionario hasta, les doy una fecha, una hora o sin ficha límite. Y luego puedo asignar a una clase. Bueno, en este caso voy a asignar a mi clase de primero de la ESO. Si estuviera con estudiantes. Podría o asignar a una clase. Bueno, como ajustes avanzados, pues me dice cuántos participantes pueden participar. Si voy a enseñar las respuestas durante la actividad o no. O si voy a enseñar las respuestas después de la actividad. O sea, si una vez que hacen el cuestionario les van a aparecer las respuestas correctas. Vale, puedo decirles que van a obtener bonos cuando hagan el cuestionario. Si van a ver el tiempo, vamos a ver que sí. Vale, voy a enseñar las respuestas que van a aparecer aquí. Y ya está, vehicle con del vuelo. Vale, pues sí. Luego, voy a enseñar las respuestas. Y luego, voy a enseñar las respuestas. Y luego, voy a enseñar las respuestas. Gracias por ver el video